Mi nombre es José Julián Londoño Calle, tengo una empresa de desarrollo de videojuegos con un grupo de compañeros, tres docentes y seis estudiantes que se llama Planta Gamer. Y lo que hemos hecho en Planta Gamer es generar un videojuego, un verdadero videojuego educativo que se llama Lorenzo y la Gema de la Sabiduría. Lorenzo es un test muy bien camuflado en una gráfica excelente, con musicalización, con toda la diversión y la acción y la aventura, pero que va a permitir mejorar este aprendizaje. Tenemos en los videojuegos un medio, una herramienta muy eficaz para llevarle conceptos a los niños. Cuando uno se concentra en un videojuego, cuando tú juegas genera mucha dopamina y eso te atrae a jugar, te ayuda a concentrarte. Entonces, ¿por qué no utilizar ese medio en pro de las matemáticas? La educación de hace 30 años o 20 años no es la misma de hoy en día, no son los mismos niños, ellos son nativos digitales, nosotros sí somos usurpadores de esa tecnología. ¿Qué es el valor agregado fuerte que tiene el videojuego? Una base de datos que evalúa directamente y diagnostica el proceso del niño. Y a esa base de datos tiene acceso es el docente. Nosotros somos los docentes ahora guías de ese conocimiento que lo tienen desde su celular, desde su tablet, desde su PC. Ahí tienen el conocimiento del niño, ¿cómo los llaman en ese conocimiento? Y en esto creo que el Ministerio TIC y el Ministerio de Educación y Computadores para Educación la tiene muy clara. Y vamos con paso firme a un país realmente tecnológico en la educación. Gracias. 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 Gracias.